La campaña que estamos haciendo acá con la gente del equipo de salud ocupacional es para trabajar con todo el tema de postura y de esto de cómo vencer correctamente la gravedad no sólo en el ámbito laboral sino también en las actividades de la vida diaria y poder tomar conciencia de cómo manejarnos en cuanto a todos los objetos que nos rodean y a través de eso cómo prevenir estas lesiones osteomioticulares que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles son algunas de esas buenas prácticas que hay que implementar todos los días? Por ejemplo, el sentarse bien, el posicionamiento para dormir o para realizar algún trabajo tanto en la parte laboral como en los quehaceres de la casa. Eso sería básicamente de ver cómo nosotros alineamos nuestra columna sobre todo. ¿Y cuáles son los principales problemas o enfermedades que plantean quienes se pasan muchas horas sentados en su trabajo o que hacen un trabajo de oficina o de fuerza también? Bueno, uno de los principales alteraciones osteomioticulares es la artrosis, esto que decíamos de vicios posturales, posturas viciosas que con el tiempo van cambiando la consistencia de los tejidos y bueno, la persona empieza con dolores tendinosos, tendinitis, que van perdurando con el tiempo, eso se transforma en adherencias, en calcificaciones y termina modificando la articulación, ¿no? Que bueno, es algo de lo que podríamos evitarlo si tomamos conciencia de cómo manejar nuestro cuerpo biomecánicamente en contra de nuestro gran enemigo que es la gravedad. ¿Y cuál es la respuesta que obtienen por parte de los trabajadores no docentes cuando reciben esta capacitación? Bueno, muchos se asombran porque, bueno, nos damos cuenta de que en nuestro quehacer cotidiano siempre tendemos a ir hacia el lado más cómodo, que en realidad es el incorrecto. Y bueno, se asombran por esto y, bueno, muchos se interesan en ver cómo se puede modificar o cambiar eso para poder trasladarlo tanto a uno como al equipo de trabajo, en donde estamos acostumbrados a estar todos los días. Eso también es otro de los mensajes por lo cual se dan estos talleres, estas capacitaciones, de poder ayudarnos entre todos los que estamos en un ámbito laboral para que todos nos movilicemos y que todos tomemos conciencia.